en cubanos de a pie les traemos un programa especial donde abordaremos la vida de uno de los personajes icónicos de la ciudad de santa clara ubicada en el centro de cuba se trata de la historia de un burro pero no de un burro cualquiera así que si te interesa este vídeo compártelo dale like y suscríbete mientras te preparas para conocer la historia del burro perico el burro perico era propiedad de bienvenido pérez lea los vecinos de la ciudad cuentan como todos los días perico tiraba de un carro nombrado la ferretería ambulante el mismo carretón después pasó a la recolección de tercerolas de manteca y por último a la recogida de botellas por todos los establecimientos de la ciudad más de mil botellas vacías transportaba el burro en cada viaje así pasaron tres lustros el negocio de la botellería gracias a la colaboración de perico dio muy buen resultado al punto de que el burro fue sustituido en su trabajo por un medio más moderno un camión lea agradecido del trabajo de perico lo exoneró de todo deber con el retiro merecido y una suculenta ración de maíz diaria no obstante el animal que ya había demostrado su inteligencia en otras ocasiones ingenió un plan para procurarse el sustento sin afectar directamente a su benefactor plan que con el decursar de los años haría imborrable su nombre en el folclor de santa clara perico empezó a labrar su propia historia pues recorría la urbe para convertirse en amigo de los niños y reclamar un pedazo de pan en las puertas de las viviendas rápidamente perico se ganó la confianza y la simpatía de todos los niños lo llamaban para ofrecerle caramelos y otras golosinas que él lentamente saboreaba agradecido cuentan que se pasaba todo el día dando el mismo recorrido que años antes daba en su carretón y que se detenía en determinadas casas para tocar la puerta con sus cascos delanteros esperando que sus moradores lo premiaran con pedazos de pan y otros alimentos el recorrido por la ciudad era siempre el mismo y con poca variación en el tiempo siempre obedeciendo a la ubicación de los que visitaba y de los establecimientos que tenían sus latones llenos de desperdicios comestibles cuentan los moradores de santa clara que en una ocasión un novato agente del orden que no conocía perico comenzó a ahuyentar al burrito pensando que era un animal ordinario y como perico no le hacía caso y continuó su rumbo el gendarme le asestó dos golpes con su palo en el lomo las personas que se habían conglomerado en el sitio se sintieron indignadas y la emprendieron contra el uniformado pero el asunto no llegó a malas porque el sargento de la policía que se encontraba entre la muchedumbre amonestó públicamente al guardia y le aclaró que perico no era un burro ordinario sino que se trataba de un burro con los mismos derechos de cualquier ciudadano de la república el vigilante amoscado y aún sin explicarse el suceso se excusó ante la gente y prometió guardar al burro todas las consideraciones que le habían concedido en otra ocasión el mismísimo alcalde de la ciudad vio como perico pastaba tranquilamente en el césped del parque vidal en el centro de la ciudad por lo que personalmente ordenó que fuese encarcelado el encierro de perico duró muy poco porque el pueblo indignado se lanzó a las calles los estudiantes reclamaron la liberación de su noble amigo y al pobre alcalde no le quedó más remedio que ceder al reclamo popular y disculparse con los santaclareños muchos recuerdan además cómo bebía abundante cerveza su popularidad en el desfile de los carnavales con la comparsa los pilongos o cuando los estudiantes contrarios al gobierno de turno colgaban en el lomo del manso cuadrúpedo carteles políticos todos los que lo conocieron coinciden en decir que lo más asombroso de su vida fue su muerte el día 26 de febrero de 1947 los niños desfilaron cerca de su cadáver ofreciéndole flores los obreros portaban coronas a nombre de sus trabajos los estudiantes querían enterrarlo en el cementerio de la ciudad pero por voluntad de su dueño se decidió enterrarlo en el patio de la botellería que en vida fue su hogar su desaparición enlutó a santa clara y a su sepelio acudieron tantas personas que fue reseñado por la prensa y las radios nacionales y cuenta la leyenda popular que hasta en el periódico norteamericano the new york times se habló del suceso la despedida del duelo la hizo un senador de la república en su honor se levanta la estatua del burro perico en un lugar céntrico de la ciudad de santa clara las historias de perico pasan de abuelos a padres y de estos a sus hijos el infatigable andador de las adoquinadas calles de santa clara continuará paseando su asnal filosofía en la imaginación de los niños en la memoria de quienes lo conocieron y entre los recuerdos bellos de esta ciudad y esta es la historia del burro perico espero que te haya gustado esta entrega si es así compártela dale like y suscríbete al canal para que como hiciera el burro perico en sus años de gloria podamos desandar las adoquinadas y tortuosas calles que nos ha tocado transitar a los cubanos de abril muchas gracias